¿Cuál es la idea de exponer aquí? Bueno, la idea de exponer aquí surgió ya hace bastante tiempo, en conversaciones con Anton Castro, pero fue al final Pablo Ferrer el que me convenció y con el que vine a hablar con Yolanda y me dio la oportunidad, con lo cual acepté de inmediato, porque exponer aquí en el Paraninfo para mí es un regalo. Es un edificio emblemático de Zaragoza, está en el centro, tiene una visibilidad enorme, y bueno, he intentado estar a la altura, para mí estar en la Sala África Ibarra es un honor, no sé si lo merezco, supongo que la gente que conoce mi trabajo ha pensado que sí, he intentado hacer una selección lo más reconocible para la gente que venga a visitarla, espero que no salgan decepcionados, porque yo pienso que les va a gustar, no es una exposición que se suele ver normalmente, y he intentado montar una exposición que me gustaría ver a mí, es un montaje que he intentado hacer para que la gente lo disfrute, en definitiva. Eso es eso.